José, te quiero preguntar, a nivel internacional, hemos asistido con la presidencia Trump a una serie de tensiones internacionales muy orientadas, sobre todo bajo el punto de vista comercial, de la redefinición del papel de Estados Unidos bajo el punto de vista comercial. Luego ha llegado la pandemia, y bueno, todos los países, sustancialmente, aparte de la nueva presidencia Biden, que va a cambiar la orientación de Estados Unidos, todos los países se han centrado en lo suyo, porque claro, tienen todos grandes problemas que tienen que resolver por primero dentro de sus países, los gobiernos. ¿Esto puede alentar, en cualquier manera, las tensiones internacionales que normalmente se desarrollan en situaciones de crisis económicas, de tensiones sociales, para, decimos, transferir la atención hacia afuera de un país? Bueno, yo creo que sin duda, cuando además forma parte de la historia de la humanidad, que cuando uno tiene serios problemas internos, la mejor manera de cohesionar a la nación, o al país, o a la sociedad, es buscarse un enemigo externo. Eso es populismo en estado puro, intentar transmitir a la gente que existen soluciones fáciles o soluciones simples a problemas que, por definición, son muy complejos y que hay que abordar de manera compleja. Y además, pues probablemente hay grandes tentaciones de utilizar esa situación crítica de tensiones internacionales para implementar medidas proteccionistas, medidas unilaterales, que socaven los cimientos de lo que ha construido la prosperidad del mundo, y en particular del mundo occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es el multilateralismo, y las instituciones creadas en torno a él. Y además, existe también una tentación mucho más a corto plazo, que es utilizar a efectos de ganar esferas de influencia, pues el impacto de la pandemia. La llamada diplomacia de las vacunas sería el ejemplo paraligmático. Y lo que están haciendo países como China o como Rusia, allí donde quieren ampliar su esfera de influencia, particularmente África, pero también el este de Europa, particularmente África o América Latina, pues es un buen ejemplo de eso. ¿Cuál debería ser la respuesta? Yo creo que la respuesta no puede ser otra que volver al espíritu del multilateralismo por una razón, no porque yo sea un librecambista, que no soy, y porque creo en el libre comercio y en el libre flujo de las inversiones y en el libre intercambio de las personas, y creo en la globalización, sino porque nos interesa. El problema de la pandemia va mucho más allá de nuestras fronteras, no entiende, el virus no entiende de fronteras, y por eso hacía ese comentario inicial, ¿no? Nosotros ahora en Estados Unidos, pues van con su proceso de vacunación muy rápidos, otros países más pequeños, pero como Israel o como el Reino Unido, ¿no? Están yendo también rápidos. En Europa vamos un poco más lentos, pero yo creo que para finales de verano la situación estará controlada, pero mientras no controlemos la situación en el resto del mundo, los riesgos seguirán estando ahí. La posibilidad de que se reproduzca la pandemia seguirá estando ahí, y la solución no puede ser cerrar las fronteras a esas zonas más castigadas, lo que estamos viendo en India es una auténtica tragedia en sí mismo, pero también es una tragedia para el resto, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta de lo que pase en cualquier lugar del planeta, nos afecta directamente a nosotros y a nuestra propia seguridad. Y por eso la cooperación internacional, el espíritu multilateral, el saber que ante problemas globales solo caben respuestas globales, pues me parece absolutamente necesario, como cuando hablamos del medio ambiente, cuando hablamos de la lucha contra el cambio climático, o estamos todos en ello o si no va a servir de muy poco, porque si los países más contaminantes no cumplen los compromisos y siguen contaminando, pues seguiremos con el tema.